hola chicos y chicas hoy vamos a aprender a hacer esta decoración bueno lo primero que vamos a necesitar para hacer esta hermosa decoración de girasoles van a ser los siguientes elementos vamos a necesitar el molde de corazón si tú quieres puedes utilizar esto puedes utilizar el de plástico vamos a utilizar girasoles en este caso pues vamos a solamente a poner 4 porque la caja es pequeña vamos a obtener nuestros dulces voy a usar este molde de girasoles molde de letras y aquí vamos a estar utilizando chocolate color blanco chocolate color chocolate y chocolate color amarillo recuerda que ya te enseñamos a hacer y elaborar cada uno de estos chocolates por separado ok lo que vamos a comenzar a hacer es que vamos a hacer los girasoles ok este molde de aquí lo pueden conseguir en michael's en en tiendas donde vendan cosas de repostería primero lo que voy a hacer es que voy a poner el centro de color chocolate o color café ya que obviamente los girasoles tienen dos tonalidades voy a dejar que esto se seque y ahora con el molde de letras vamos a escribir lo que el cliente pidió recuerda que estos vídeos son elaborados específicamente para enseñarte a hacer este tipo de arreglos bueno ahora vamos a escribir este lo que el cliente solicitó te recuerdo que no debes cubrir muchas las letras para que al momento de desmoldar las en los filos no te quede exceso eso va a ser a veces un poquito difícil como de perfeccionar ya que tienes que tener un estilete o algo para poderlo cortar así súper limpio con la ayuda de una espátula vas a quitar el exceso vas a tratar de dejar el molde limpio y ahora regresamos con los girasoles lo que vamos a hacer es que vamos a poner el resto de color amarillo recuerda que el fondo ya tiene que estar previamente a pues ya lo teníamos que haber metido el congelador ok bueno aquí también vamos a quitar el exceso recuerda que el molde tiene que estar limpio ahora bien vamos a hacer el corazón vídeo anterior y ya te mostré cómo hacer el corazón recuerda cubrir este el acetato o limpiar el acetato antes con alcohol ya te había contado que puede ser cualquier tipo de alcohol vodka tequila esto lo único que sirve es para que el corazón te salga brillante o el chocolate te salga brillante lo mismo puedes hacer con las letras lo mismo puedes hacer con los girasoles que te acabo de mostrar esta es una técnica si no la conocías que sirve para eso bueno ahora vamos a proceder a hacer nuestro corazón este va a ser un corazón diamante como puedes ver aquí porque porque tiene las esquinitas para arriba no es un corazón totalmente redondo este es uno de los más populares ayúdate con una espátula a quitar el exceso del molde o cuando lo hagas procura no mancharlo para que no se te haga tan difícil al momento de desplegarlo bueno en el vídeo anterior ya te enseñamos cómo hacer este chocolate de corazón diamante así que si es que gusta revisarlo aquí en la descripción del vídeo te vamos a dejar el link para que lo pases a ver ahora bien regresamos con los girasoles mira qué bonitos nos quedaron bueno aquí este molde es de 5 si quieres hacer más pues ya es cuestión personal este molde es de letras góticas lo puedes comprar en amazon vamos a tratar de dejarte los links de cada uno de los productos que utilizamos en la cajita de descripciones o si no déjanos un comentario de los productos que te gustaría saber dónde los conseguimos o dónde tú los puedes comprar ok pero aquí vamos a poner feliz cumpleaños vamos a nos faltaron algunas letras pero nada que no se pueda solucionar de hecho las letras se secan súper rápido porque son muy delgaditas bueno por aquí te quiero mostrar una técnica un poquito diferente al anterior que te había mostrado en el en el vídeo pasado y es que vamos a poner mucho chocolate dentro del molde y lo que vamos a hacer es que vamos a mover el molde juntamente con el chocolate adentro esto te ayuda también a cubrir todos los espacios que tenga el en blanco el molde a mí lo que me gusta hacer es que me gusta cubrir el chocolate con una capa y con la ayuda de una cuchara me gusta esparcir el chocolate hay personas que les gusta poner todo el chocolate e irlo moviendo hasta que sientan que ya tiene una capa uniforme ahora bien vamos a la decoración si te gustaría ver un vídeo de cómo se elabora esta cajita blanca que ves aquí déjanos saber en los vídeos que también te podemos enseñar ya que todo lo que tú estás viendo aquí la gran mayoría es hecho en casa bueno a una recomendación para que la caja se vea bonita es poner papel celofán este papel lo puedes conseguir en la tienda de dollar tree ahora bien vas a poner los dulces que tu cliente te pidió o los dulces que usualmente utilizas recuerda que si es para negocio pues probablemente no vas a querer poner dulces tan caros pero si tu cliente te está pidiendo dulces de mayor este pues si un poquito más costosos recuerda subir el valor de tu producto ya que no solamente es el valor de tu producto sino el valor de tu trabajo lo que estás vendiendo aquí ahora bien vamos con él con lo que viene siendo el corazón para desmoldar lo vas a ir a primero desmoldando desde las esquinas y pasas suavemente o desliza suavemente tus dedos sobre el corazón tratando de no presionarlo tanto porque usualmente en la mitad es donde se rompe ahora ves que estas esquinas quedan a veces un poco feas puedes modificarlas o ya con el papel celofán se cubren ahora vamos a poner lo que viene siendo los girasoles los vamos a pegar con el mismo chocolate que están en las mangas y vamos a ir poniendo las letras recuerda que aquí ya es cuestión puedes ponerle feliz cumpleaños te amo mi amor recupérate pronto lo que tu cliente te haya pedido y listo una vez que ya tengas todo esto vas a colocar el corazón dentro de la caja le vas a poner el martillito y ahora si bien el toque que parece que no fuese tan tan tanto el cambio pero déjame decirte que es increíble cuando colocas los girasoles dentro de la caja recuerda estos son girasoles de plástico porque queremos que dure el recuerdo verdad si tú quieres ponerle girasoles este que sean pues reales sería algo muchísimo más bonito ahora recuerda el lazo también que tiene el martillito de madera también te lo enseñamos a hacer con los dedos súper fácil también quiero recordarte que todos estos adornos y decoraciones que estamos haciendo los tratamos de hacer todo en casa para que así te puedas ganar más dinero cuando haces esta clase de arreglos déjanos saber en los comentarios que otro arreglo te gustaría aprender a hacer si es que estos vídeos te son de ayuda y de tu agrado regalanos un like suscríbete activa la campanita y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias por vernos adiós